Maravilla del milagro de cultivar nuestros alimentos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos la importancia justamente de hacer este trabajo en familia. Bien. Si me permitís, quiero nada más que introducir, porque bueno, yo represento un grupo bastante numeroso de compañeros de la facultad, incluso de otros servicios de la universidad. El programa Huertas en Centros Educativos, desde el 2005, trabaja inicialmente junto a la Intendencia y la ANEP, y bueno, desde hace unos años junto a la ANEP, para bueno, llevar esta tarea de cultivar en las escuelas y que la huerta sea un aula expandida, desde donde promover aprendizaje, desde donde promover el consumo de vegetales en la dieta de los niños, y desde donde, como decía Rosenkopf cuando llegó a facultad a pedir esta tarea, los niños y las niñas puedan llevar esto como una tarea domiciliaria, ¿verdad? como deberes domiciliarios y llevarlo a las casas. Además, y ahora ya me meto con la pregunta que ustedes acaban de hacer, debido a este gravísimo problema que estamos atravesando en el mundo, y bueno, en Uruguay particularmente, han emergido nuevamente un montón de colectivos que quieren volver a plantar, bueno, enfrentados a problemas de desempleo y indudablemente a inseguridad alimentaria. Así que bueno, hemos conformado un grupo en Facultad de Agronomía, que está integrado también el programa Huerta Centros Educativos, el grupo de agroecología de nuestro departamento, y otros departamentos, unidades y estaciones experimentales de facultad, junto con los gremios, con la Asociación de Estudiantes, con la Asociación de Funcionarios y la Asociación de Docentes, cual integramos para responder un poco a esas demandas. Así que quería dejar esto, y bueno, y después invitarlos al otro. Bueno, cultivar los alimentos sin duda, sin ninguna intención de suplantar a los productores familiares, fundamentalmente a los agroecológicos que producen los alimentos que consumimos todos los días en el Uruguay, y bueno, y en el mundo. Es un complemento precioso para hacer en casa, y en todo sentido, es un aporte sin duda de hortalizas, fundamentalmente, pero también pueden ser frutales, frescos, ¿verdad? Sin residuos, es una tarea para hacer en familia, es lo que se llama actualmente agricultura urbana, y bueno, eso contribuye al envejecimiento de las ciudades, a un manejo mucho más ambientalmente más adecuado de los residuos orgánicos, claro, les cuento qué podemos hacer con ellos. Es un espacio donde reconstruir el tejido social, nosotros hemos venido trabajando en algunos barrios con algunos problemas de vulnerabilidad, en algunas de las cárceles de Montevideo, o sea, son todos beneficios. Así que, tampoco es tan difícil, así que... ¿No hay que tener un conocimiento previo o no? Bueno, en realidad, nosotros, hay un compañero que siempre dice que tenemos que despertar el gen de agrodescendientes, dice él. De alguna manera, es este... Sin duda, hacen falta conocimientos, y bueno, de alguna forma, la Facultad de Agronomía lo está poniendo a disposición en este programita que estamos armando, que se llama Agronomía, te invita a producir alimentos, con una cantidad de herramientas o de dispositivos que hemos generado en todos estos años, que son... Hay un manual, que es muy sencillo de trabajar, que está muy lindo, que lo pueden bajar de la página web de Facultad, este que está aquí, que tiene cultivo a cultivo que hacer. Hemos desarrollado, hace unos años, gracias a un aporte de la Embajada, de la Agencia de Cooperación de la Embajada de Japón, una serie de videos muy cortitos, que se llama El Uruguay de Justino, donde tenemos allí desde qué es la agroecología y cuáles son sus principios básicos, hasta cómo trabajar el suelo, cómo manejar el control de plagas y enfermedades, todos los cultivos. Tiene allí también cría de gallinas, de conejos, forrajes para los animales y son videos súper accesibles. Yo creo que hay todo un curso ahí para las personas que quieran sumarse a eso para llevar adelante el cultivo en casa, digamos, porque puede ser una quinta tradicional, esto que nosotros nos imaginamos de un terreno que disponemos con canteros, tal cual uno imagina una quinta, o simplemente, como ustedes creo que lo anunciaban hoy, también en envase, ¿verdad? y vemos si hay, si se revisa internet, hay una innumerable de soluciones para reciclar o para rehusar recipientes de los más diversos, que algunos son verdaderamente, además, muy lindos, muy bellos estéticamente. Beatriz, no solo el tema alimenticio, sino también económico, pero también bondades terapéuticas, ¿no? Y más en estos momentos, digo, porque maneja el tema de la ansiedad, de la responsabilidad, ¿no? De saber que, bueno, uno está haciendo algo por uno y también por el medio ambiente. Totalmente. Hay toda una línea de trabajo, hace poquillo tuvimos una compañera mexicana que trabajó en eso, que se llama Horticultura Terapéutica. De verdad, en algunos centros especiales tiene una función muy importante, pero en la vida cotidiana de todos nosotros, sin lugar a dudas también. Nosotros trabajamos en el 2008-2009 con un grupo de huerteros, a quienes les mando un abrazo enorme, en la ciudad de 33, donde, junto con ellos, pudimos corroborar de alguna manera que la huerta es lo que Magnif, que es un economista chileno, llama un satisfactor sinérgico, porque contribuye a satisfacer no solo las necesidades alimenticias, como tú decís, y bueno, también al ahorro de dinero al consumir alimentos que no tenemos que comprar en el mercado, sino, bueno, a nuestras necesidades de identidad, de participación, de libertad, de creatividad, o sea, un montón de cosas que de verdad nos conectan con la naturaleza y que creo que en eso que decíamos, despierta ese gel que todos tenemos de ser cultivadores de alguna manera. Lo que genera a nivel familiar también, pensemos en los más chiquitos, en enseñarles desde el vamos la importancia de cultivar y que conozcan qué es lo que están comiendo, tal cual. A veces le preguntás a un niño de nueve años y no tiene idea de dónde sale. Totalmente, nosotros así en las tareas que hacemos en las escuelas y bueno, y desde hace muchos años, bueno, ya desde cuando mis hijos eran pequeños que bueno, allí empezamos con esto de incorporar la huerta en los centros educativos, la sensación de un niño de cosechar una zanahoria que no está visible. Yo recuerdo una actividad que tuvimos en el Centro Regional Sur recibiendo una escuela de Montevideo y que hicimos que ellos pudieran retirar esa zanahoria, fue un ¡ah! colectivo. Es verdad, comprender que la zanahoria no sale de la góndola de su bancada, exactamente. Claro, el siempre hecho de traer un germinador ya de la escuela es toda una investigación y un control y un cuidado, imagino lo que debe ser esto. Beatriz, los acercás a las verduras, a las frutas. Beatriz, ¿qué frutas o verduras está bueno para cultivar en esta época que no les dé tanto el sol, quizás? Bien, eso es uno de los cuidados que tiene que ver con la información que hoy preguntaban ustedes. En general, la metida de pata más habitual es no respetar los calendarios de siembra. De alguna manera, las hortalizas por su origen geográfico tienen una época apta, a pesar de que hay algunas que se pueden cultivar todo el año, más apta para que se desarrollen. Y bueno, en este momento, sin duda, lo que estamos consumiendo, si nosotros miramos un poquito, vamos a la feria o miramos lo que está en el mercado, seguro, eso es lo que está buen precio, además, porque no está cultivado con mecanismos, digamos, de protección, son todas las de hoja, bueno, lechuga, espinaca, acelga, bueno, perejil, las cebollas de verdeo, porque bueno, ahora estamos consumiendo las que se cosecharon a fines del año pasado, el bulbo, pero sí están las de verdeo, los que nosotros llamamos crucíferas, brócoli, coliflor, repollo, esas son las hortalizas de hoja, y en breve van a empezar lo que sería la estrella de una huerta, y más para trabajar con niños, que son las leguminosas, verdad, las legumbres, las ardejas, las habas, que son una planta muy linda para trabajar con los niños, porque son de gran tamaño, tienen una flor muy linda, las maestras lo utilizan muchísimo para mostrar partes de la flor y demás, así que hoy podemos cultivar todo eso con total tranquilidad, porque los cultivos como morrón, tomate, zapallitos y demás, son cultivos de verano que esperamos un poquito para cultivarlos a partir de septiembre. Beatriz, otra, no solo el tema de las escuelas, con el descubrir de dónde sale cada verdura, cómo se desarrolla, cómo va creciendo, también el tema de la información de que los niños ya vayan informándose más de la nutrición, hoy conversamos mucho con nuestra nutricionista, nuestra compañera Cata de Palleja, con eso, de que ya desde chiquitos vayan aprendiendo las bondades de cada una de las frutas y de las verduras y saber ya desde chiquitos cómo debemos alimentarnos. Totalmente, nosotros en las escuelas particularmente trabajamos esta tarea y con cada cosecha hay una preparación del alimento y se consume en la escuela y se degusta y han descubierto gracias a eso un montón de hortalizas que los niños no consumían. Nosotros habitualmente a fin de año hacemos una encuesta donde preguntamos a las familias, tomamos un quinto año normalmente, recibimos muchos formularios donde según el año entre el 30 y el 50% de las familias, digamos, de los padres, las madres, contestan que sus niños comen más verduras a partir de que empezaron a trabajar en la huerta escolar. O sea que incorporar y de alguna manera en mi casa yo tengo una huerta gracias a que era una preocupación para nosotros incorporar los vegetales en la dieta y bueno, no es que mis niños hayan crecido consumiendo demasiado, hoy creo que sí, por suerte, ya son adultos, pero sin duda el apoyo del cultivo de una hortaliza es sin duda un camino seguro hacia probarlo y empezar a degustar y a incorporar vegetales que bueno, ustedes saben que en el Uruguay es un indicador muy, tenemos un indicador muy malo, consumimos la mitad de las verduras y hortalizas que nos recomienda la Organización Panamericana de la Salud así que hay una brecha muy grande para cultivar alimentos, consumir alimentos y bueno, ahora particularmente tratar de consumir alimentos agroecológicos tenemos una cantidad de productores familiares que los están produciendo que los llevan a tu casa así que llamamos a eso porque es absolutamente necesario para pensar en la salud incluso incluso para atender esta pandemia ¿verdad? ya sabemos que es así bien alimentados vamos a estar muchísimo más mejor preparados totalmente no sé una cosa que de repente no sé si tengo tiempo me encantaría agregar es que de alguna forma y sumado a esta tarea de tener la huerta en casa está la tarea de compostar nuestros residuos orgánicos ustedes saben que en Montevideo más o menos cada montevideano produce entre ochocientos y un kilo de residuos al día y que la mitad de esos son orgánicos que pueden ser compostados nada más que pensar que además de reducir la cantidad de de residuos que van a digamos a las usinas de posición final de disposición final de residuos estamos colaborando con una cantidad de plantas que me parece que son cinco o seis plantas de recicladores que reciben esa esos residuos limpios libre de de residuos nosotros estamos así perdón libre de 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 productos húmedos por ejemplo que que invalidan la el reciclado estamos produciendo un alimento súper súper importante que para la agroecología es uno de los principios básicos que es tener una muy buena disposición de materia orgánica en el suelo que estamos haciendo y bueno es el alimento perfecto para las plantas bueno a palabra de una de una científica que acabamos que perdimos hace muy poquito brasilera Ana Primadesi que decía suelo sano y siempre sano cuando tiene más materia orgánica y fundamentalmente compostada suelo sano planta sana y seres humanos sanos porque bueno hay una cantidad de oligoelementos que a veces con la fertilización química no están retaseados en los mismos alimentos que estamos consumiendo muy bien Beatriz una cantidad de cosas para atender pura bondad pura bondad te agradecemos te mandamos un abrazo más información te llamamos te llamamos a visitar la página web de facultad y bajar de allí los materiales que tenemos disponibles ahí está apareciendo en pantalla www.fagro.edu.oy barra huerta muchísimas gracias a ustedes hasta luego vamos a la pausa 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 pausa